Hola, ¿qué tal? Regresamos a Kerbal Space Program. En el vídeo anterior hicimos una misión un tanto extraña, ya que no salimos al espacio, sino que nos quedamos dentro de nuestro propio planeta Kerbin. Y fuimos al polo sur a explorar la región polar de ese hemisferio, pero ya va siendo hora de que volvamos a nuestras tareas habituales y nos quedaba pendiente una visita a la superficie de Minmus. Por lo tanto, vamos a empezar con esta misión. Antes que nada, quiero ver qué biomas hemos visitado de Minmus. A ver, hemos estado en las tierras bajas, grandes llanuras, llanuras mayores y polos. Vale, o sea, nos quedan los montes, a ver, nos quedan los montes, el interior, las llanuras, llanuras menores y faldas. Vale, las faldas serán un poco complicadas de conseguir. Pero bueno, tenemos entre los montes, el interior o alguna de las otras llanuras por elegir. Así que, dependiendo de lo que nos salga más a mano, pues iremos a aterrizar en esa zona. Así que venimos a la estación de seguimiento. Y estoy pensando que aceleraremos un poco, dejaremos que pasen un poco los días para empezar a favorecer las ventanas de transferencia con otros cuerpos. A ver, si aceleramos así un poquito, unos días. Bueno, no es que hayamos cambiado mucho cómo estaban las ventanas, pero... Estoy mirando... Es que me preocupa visitar... O sea, visitar Moho, Dress... Uy... Y Hilo... Esto va a ser... Va a ser complicado, ¿eh? Venir a estos planetas... Por cierto, estamos cruzando... No, me parece que no. No estamos cruzando ningún nodo. No sé si se puede poner... Molaría que se pudiera poner alguna alarma. A ver, crear alarma... Ah, mira, plazo de transferencia planetaria. A ver... Kervin a Moho... Vale, tiempo... 113,4. Ah, pues mira, no sabía que estaba esto. Pues de puta madre. Esto nos va a venir muy bien. Ah... De Kervin a Ibi... Un año... Ah, no, perdón. Estoy mirando lo del Sentinel. 3-3-4, vale... Más alarmas... Ah, plazo de Kervin a Duna... Ahí va a decir ya Dress... Está primero Hall en vez de Dress, no sé por qué. Vale, o sea, los primeros que van a llegar van a ser Moho y Dress. Las primeras ventanas. Vale, bueno es saberlo. Oh, Hall también... Está cerca. Y nos falta... Y nos falta... Hilo. Hilo 24 días... No estoy seguro de que la ventana de hilo sea dentro de 24 días. A ver, será la ventana, pero... A ver si salimos disparados desde aquí... Bueno, podría ser a lo mejor, pero... Es que no sé si vamos a coincidir en... Aquí en el nodo. Pero bueno, son 24 días. Lo podemos mirar cuando acabemos la misión... Que vamos a... A poner en... Que vamos... Perdón... Que vamos a iniciar... Ahora mismo... A ver... Yo... Quiero ir a... Que queremos visitar... Vale... Vale, estamos bastante bien encarados... A ver... Tendremos que elegir... Donde hemos estado... Vale... Hemos estado en estas llanuras... Esto en las tierras bajas... Aunque bueno... Creo que de tierras bajas no tiene mucho... Hemos estado en el polo... Vale... Imagino que todo esto será los montes... Esta zona que parece más sucia... El único problema... El único problema es que esta zona me parece que vamos un poco... Tarde... Para... Para poder visitarla... Creo que si queremos venir a los montes... Sería mejor... Venir a esta zona de aquí... El problema... Es... Eso... Que... Vamos a tener que... Dejar que Minmus gire un poco sobre sí mismo... Bueno... Suponiendo que esa zona sea de montes... Que yo entiendo que sí... Así que esto... Vamos a acelerar unos días más... Ya que hemos acelerado el tiempo... Pues... Aceleramos un poco más... Y a ver si... Estas llanuras de aquí también... Nos faltan por visitar... Pero creo que ya hicimos... Bueno... Estuvimos en el polo la última vez... Podemos hacer ahora los montes... Y en el siguiente venir a... Una llanura... Vale... A ver... Los montes que he visto antes... Vale... Creo que son estos de aquí... Tenemos la estación espacial justo aquí... Por lo tanto en la próxima vuelta... Podemos descender a esta zona... Vale... Vamos allá... Vamos a volar... Con la estación... Que ya va siendo hora... Aún no nos hemos puesto los mandos... De ninguna... Nave... Pero bueno... Descubrir esto de las ventanas de transferencia... Si lo llego a saber... Lo hago antes que... Que con todo lo que hemos hecho... A ver... Quiero asegurarme de que estos son... Tierras bajas... No me jodas... Interior... Eh... Espera... Esto tiene que actualizarse... A ver si abriendo más el ángulo... Interior... Bueno... Tierras bajas... Faldas... El problema de las faldas... Que es que... Su margen es súper pequeño... Ah mira... Los montes están aquí... Vale... Es que estoy... Un segundo... Vale... La estación se está moviendo en esta dirección... Vale... Vale... Es que estaba leyendo esto al revés... Con razón... Con razón no me cuadraba nada... Vale... O sea... Esta zona de aquí es la zona interior... Esto de aquí serán las faldas... Y esto... Donde estamos entrando ahora... Sí que es... Zona interior... Pero... Esto de aquí... La zona más oscura... Es la zona de montes... Que es donde me gustaría aterrizar... Vale... Esto... Ya tiene más lógica... Ok... Pues empecemos a mover a los astronautas... A ver... Aquí lo tenemos todo... Para aterrizar... Comprobemos que los tanques de combustible están llenos... Sí... Vale... Los RCS... Están... Los RCS... También están llenos... Que a veces se me olvida... De... Bueno... El de la cabina no está... Del todo lleno... Pero... No... O sea... No hay ningún peligro... Ok... Veamos... El laboratorio... Que también ya va... Bastante a tope... No tenemos ningún dato para meter en el laboratorio... No... Vale... Pues vamos a transmitir la ciencia... Y empezaremos a mover a los científicos... De hecho podemos mover también... A los ingenieros... ¡Ay demonios! No me acuerdo si hicimos... Lo de los... Lo de los experimentos... Iba en la órbita baja... Creo que nos queda pendiente hacerlo... Pero con una de las misiones... Que van y vienen de Kerwin... A ver... Piloto tenemos a Ferleya... Y a Froalda... Ingeniero... Ranando y Duney... Ok... Vale... Aquí ya hemos transmitido la ciencia... Ahora transferimos a la tripulación... A las latas... Estas laterales... De este... Módulo lunar... Extraño que nos inventamos... Por cierto... Yo aquí... Este motor... desactive, no, no lo desactive, por si acaso lo desactivo y después ya cuando vayamos rumbo a la superficie pues lo vuelvo a activar. A ver, Ferleya y Froalda. Muy bien, pues me parece que estamos listos para el desacople e inicio de intentar llegar a esta zona de montes de aquí. Así que vamos a ver, me pongo en control desde aquí y desacoplamos. Ok, pues nos damos un impulso con los RCS. A ver, aquí está nuestra tripulación. Bueno, estos de aquí están un poco... Me mola el detalle de la misita, ¿sabes? Que podrían estar aquí echando una partida de cartas mientras ven las maravillas del cosmos. Vale, vamos a ir separándonos también en las otras direcciones y así alejarnos de la estación de Lyra. Vale, creo que es suficiente. Y ahora vamos a ver. Necesitaríamos hacer una maniobra, yo creo que por aquí. Para bajar y caer más o menos en esta zona que me parece que es la zona de... Desde aquí no puedo acceder a Karnet, ¿verdad? No puedo acceder, mierda. Espero que acertemos... Espero que acertemos... Que acertemos el sitio. Pero bueno, más o menos... Será... Si no acertamos el sitio, caeremos en la zona de las tierras interiores. Así que bueno, también será otro bioma que tenemos que visitar. Así que nos dará un poco igual. Bueno, maniobra para empezar el descenso en 40 minutos, me parece... Esto creo que es un poco así mejor. Porque yo lo que quiero es sobrevolar la zona y aquí hacer otra frenada para caer al sitio. 43 minutos. Ah, y aquí abrimos los paneles solares. Que si no, no quiero que nos quedemos sin energía. Y ahora también puedo activar el motor. Que será el que nos permita hacer la maniobra. Ok, pues queda un minuto. Hemos dado casi una vuelta entera. Sobre Mimus. A ver aquí cómo... Vale, más o menos yo quiero aterrizar en esta zona más sucia. O más oscura. A ver, orientamos la nave correctamente. Vale, pues estamos listos. Haremos a menos 3 segundos. Una maniobra a media potencia. A ver, aceleramos un poquito. Vale, me he pasado. Pero bueno, tampoco aquí hay que ser... Tampoco es de precisión esta maniobra. Solo es para iniciar el descenso. Vale, modo superficie. No sé si ponerme en modo terreno ya. O todavía no. Y vamos a poner piloto automático que siga en retrogrado. Vale, ahora mismo... ¿Dónde puedo...? Si hago informe, no. ¿Qué puedo hacer? A ver... De hecho, voy a abrir... Voy a abrir las patas. Más que nada que quiero comprobar si estamos... Estamos en las Tierras Bajas ahora. Vale, ya entiendo que esto de aquí... Vale, vamos un poco... Vamos un poco desviados. Creo... Anda, he cerrado la puerta. Pensaba que no la había cerrado. Vale, estamos en los montes. O sea que la zona esta efectivamente es de los montes. Vale, pues vamos a hacer un pequeño cambio de trayectoria. No, como objetivo no. Lo que quiero es... Aquí... Venirme hacia aquí... Para pasar por esta zona. Que esta zona de aquí parece más tranquila para aterrizar. Vale, nueve segundos de inición. Así que a menos cinco... Haremos este cambio... Más que nada es que si no... Vamos a caer en esta zona de aquí que parece bastante más bacheada. En cambio, esta zona de aquí... Parece más llana. Por eso el cambio. Y además, como Minmus es barato en términos de combustible... Pues esto que nos ahorramos. Vale, pues ahora sí. En cuanto estemos aquí en esta zona... Comprobaremos otra vez que efectivamente sean los montes. E iniciaremos ya la... La frenada definitiva para caer en vertical. Aquí tenemos Kerwin y la Muna. Que nos observan nuestras peripecias. A ver, confirmame que estos son los montes. Perfecto. Muy bien, pues a frenar. Creo que así debería ser suficiente. Perfecto. Nos dirigimos hacia el centro de esta zona de montes. Y ahora solo tenemos que dejar caer al módulo lunar. Ahora sí cambio a modo terreno. Estamos a cinco kilómetros y medio... De la superficie de Minmus. Y como aquí caemos muy lentamente. Porque Minmus tiene poca gravedad. Pues aceleraré un poco el tiempo. Hasta que ya estemos... Suficientemente cerca. Donde tengo... Ahí está. Mi sombra. Que me ayuda a guiarme. Vale, dos kilómetros. Sería cuestión de empezar a frenar un poquito. Parece que aquí hay cosas en la superficie. Seguramente ya las hemos analizado, pero... Podremos ir a echar un vistazo. No, no, no. No tanto. A ver, mantén la velocidad. 800 metros. Cayendo a 39 metros por segundo. Ahora estoy acelerando un poquito, pero... Para reducir poco a poco la velocidad. 300 metros. Vale, ahora sí tengo que empezar a aumentarla. Aumentar el empuje del motor. Para caer suavemente. Y ahora ya sencillamente... Dejar que se posee. Muy bien, pues aterrizaje perfecto. Obviamente estamos en Minmus. Aquí es muy fácil aterrizar. Y ya tenemos a nuestros valientes. En la superficie de esta luna. Vamos a ver, vamos a empezar a recoger... Ah, mierda. Tendría que haber abierto las puertas antes de desplegar la escalera. Pero bueno, no importa. Informe de la tripulación. Estamos efectivamente en los montes. Observación de materiales. Vale. Esto creo que es lo del postre. Siempre... Siempre nos lo dicen cuando visitamos Minmus. Observar el mejunge. La presión que es cero. Da hasta vergüenza que te den puntos ciencia. 60 puntos ciencia por... Medir la presión atmosférica de un sitio que no tiene atmósfera. Registros sísmicos. Débiles ondas sísmicas. Muy bien. Temperatura. Y gravedad. Ok, pues ahora todo esto lo recogemos en un contenedor. Y vamos a hacer salir a nuestros gerbals. Para empezar a montar la base científica y también para recoger la ciencia que nos falta. Cerleia, como comandante, ha sido la primera en bajar del módulo lunar. Vamos a seguir con los demás. Froalda, que nunca ha estado en la superficie... Bueno, sí, ha estado en la muna, Froalda. Pensaba que era su primera visita a otro cuerpo. Pero no, es su segunda visita. Primera en Minmus, pero segunda a una luna. Sigo sin ponerme de acuerdo con los trajes de los gerbals. De vez en cuando me encuentro alguno que tiene colores propios. Y no sé muy bien por qué. Vale, que sea... Que baje al dingo... Cierto. Tengo que... Este es el de los ingenieros. A ver, al dingo. Ven aquí. Y ahora sí, ahora que te has movido a la central, puedes bajar por la escalera y me vas a restablecer esto y esto. Y ya de paso me vas a recoger muestras del suelo. No sé si el informe iba... A ver... Vale, mientras volamos aquí lo hicimos legalmente desde la órbita. Así que bueno, ahora tenemos que esperar a que vuelva a caer. Esto, cuando lo hagamos en Gili, fliparemos. O sea, en Gili, debes pegar un salto y debes entrar en órbita directamente. A ver, el informe iba en la superficie, eso sí. Y la muestra. Granos muy pequeños, cristales, muy bonito. Y dale con lo comestible. Vale, pues ahora... Cuidado, cuidado, que te vas a comer la pata del módulo lunar. A ver, lo que quiero es guardar estas muestras en el contenedor. Mierda. A ver. Deja de hacer el primo. Y sube a la escalera. No, mierda. Ah, espera, mira. Lo haré con la mochila propulsora. Y a tomar por saco. Vale, hemos conseguido agarrarnos, ahora sí. Estamos un poco en pendiente, pero el módulo está estable, así que guay. Guardamos los experimentos y en principio me parece que ya no necesitamos nada más. Muy bien, siguiente. Lo siguiente que tenemos que hacer es volver a hacer... Vale, voy a pasar a estos dos aquí. Y... ¡No! Primero... A ver, transfiero los dos. Ahora sí, hago el informe de la tripulación otra vez para guardarlo en el otro contenedor. Y la misma ceremonia. Unidos de desplazamiento debajo de la superficie es posible que el interior no esté completamente congelado. Interesante. Vale, ahora recojo todo aquí. 7, 9. Nos quedan dos. Pero primero habrá que bajar a los ingenieros. Pero ¿por qué se me caen de espaldas? Vale, tampoco, que no se alejen mucho, que tenemos que descargar todo el material y ponerlo en la superficie. Vale, Duney es el siguiente. Ok, y finalmente falta el científico, el último científico. ¿Dónde está? Aquí, perdón. Vale, vamos a ver, porque este tiene que volver a resetear los instrumentos, recoger la muestra y subirla al contenedor. Vale, informe IVA. Y la muestra de superficie. Mira, al menos este ha sabido subir bien. El que solo tiene una estrella, pero ha sabido encaramarse bien a la escalera. Muy bien, pues... Vale, no sé por qué tiene... No sé por qué tiene esto. A ver, no vamos a usar los tanques de gas porque no vamos a visitar... Uf, estamos aquí. Tendremos que instalar la base por aquí. Bueno, ahora que lo pienso, podríamos ir a ver qué es esa cosa que hay allí en la lejanía. Mira, aprovechando que este tiene un tanque extra de combustible monopropilente. Bueno, es propelente IVA. Pero no sé si es el mismo propelente que el monopropilente de los RCS. Como aquí pone RCS. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a acercarnos. A ver qué hay en esta zona. Que llama la atención, parece así como una roca triangular. Lo más probable es que ya analizáramos esto con el helicóptero. Aunque bueno, tampoco estoy tan seguro. Sí, es una de esas rocas mohosas. Sí, sin duda esto ya lo analizamos. Tampoco nos podemos llevar un pedazo. Plantar bandera. Plantar bandera. O sea, aquí no podemos ni siquiera picar algo como en las rocas. Esto creo que tendrían que cambiarlo. Al menos ya para Kerbal Space Program 2. Que esto de aquí. O sea, que pudieras arrancar un trozo y llevártelo a la nave. Pero vale. Al menos hemos visto que era esto. Regresemos. Y bueno, ya me estoy pasando un poco de tiempo. Así que en el próximo vídeo podremos empezar a montar ya la base. Uy, 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 que estoy acelerando como un poseso. Que vamos a ir a toda mecha. Hasta la nave. Vale, ahora de aplicar los frenos. Vale. Pues bueno, esta ha sido la excursión para ir a ver que era esa roca extraña. Y esto a partir del próximo vídeo pues a montar la base con los instrumentos científicos. Y a plantar nuestra bandera en los montes. Y traer información de otro bioma hacia casa. Así que por ahora vamos a regresar al centro espacial. No sé si nos habrá salido algún contrato en el centro en control de misión. A ver. Transborda cuatro turistas. Vuelo atmosférico en duna. Sobrevuela duna. Orbita alrededor de duna. Aterriza en duna. Orbita alrededor de duna. Posiciona satélite en una órbita estacionaria de Chile. No, que le zurzan. Ya hay demasiados satélites en Chile. Esto de los turistas. A ver. Son cuatro. Sobrevuela duna. Orbita alrededor de duna. Vuelo atmosférico. Vuelo atmosférico. Sobrevuela. Es que aquí la verdad no entiendo muy bien. Compieta completa el itinerario de ahí. A continuación regresa. No sé. Estoy pensando. Estoy pensando. Sí, Piar. Porque hace tiempo que no hacemos una misión turística. Pero claro. Aterrizar en duna. No es. O sea. No es como aterrizar en Ibi. Que eso sí. Que es prohibitivo. Pero hostia. Llevar a. A turistas. Hasta duna. Pues también. Me da bastante. Me da bastante palazo. Creo recordar que llevamos turistas a orbitar Ibi. Es que no lo sé. No me apetece. No me apetece nada. Es como demasiado. Porque este pide un vuelo atmosférico. O sea. Tendríamos. La nave orbital tendría que entrar en la atmósfera de duna. No sé. No me gusta. No me gusta demasiado la idea. Creo. A lo mejor más adelante. Si nos aburrimos. Tal vez sí. Pero es que ahora. Quiero. Quiero empezar a recoger datos de todos los biomas. Que es el objetivo que nos habíamos puesto. Y si después tenemos tiempo para hacer misiones turísticas. Cuando ya lo tengamos todo registrado. A lo mejor sí. Pero. O sea. O sea. Es que no. No sé. No quiero perder el tiempo tampoco. Haciendo estas misiones turísticas. Que son. O sea. Están bien al principio. Porque te dan dinero. Pero ahora. Ahora no nos. No nos interesa. En fin. Lo dejaremos aquí. Hemos aterrizado de nuevo. En Minmus. Hemos. Recogido datos de otro. Bioma. Aunque obviamente. Falta montar. Los aparatos científicos de superficie. Después traerlos a casa. Pero al menos hemos dado el primer paso. Y en el siguiente vídeo. Pues continuamos con esta misión. A ver si acabamos ya. El montaje de la base. Bueno. Tenemos que empezar. Pero a ver si empezamos y acabamos. Y así podemos regresar otra vez a la órbita. A investigar todos estos datos recogidos. Así que lo dejamos aquí. Y continuamos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.